El mensaje está que sea lo más posible en ambiente familiar, todos queremos a la Virgen y tal, y pues vamos a mermar en gastos de pólvora, y si iba a tirar 10 cohetos voy a tirar solo 5, y si iba a tirar 20 morteros solo voy a tirar 8, y el resto lo ocupo para alguna necesidad de quien sabemos, pues está pasando más. Por otro lado, aquí en la catedral tendremos cupos limitados, vamos a ampliar un poquito más, me decía el padre Alberto, con algunos lugares laterales, pero vamos a tener cupos limitados, en las puertas estarán algunos hermanos para pues esprayar y tal, las medidas, y cuando ya veamos que han ocupado los lugares que se han establecido, pues hasta allí, no es que vamos a cerrar el templo, pero vamos a decirle por favor no puede entrar más, porque ya esto supera, digamos, lo que hemos establecido para el resguardo de todos. El grito lo haremos aquí, adentro, ¿verdad? Entiendo que otros años las instituciones hacían altares en el parque, ahí en la plaza, me han comunicado desde las autoridades que no habrá, precisamente para evitar, qué bueno, no van a ser los altares en la plaza, precisamente para no creemos un foco de contagio. Hemos estado en diálogo y pues alguno se dispara siempre por ahí en las redes, pero generalmente a nivel institucional hemos estado de acuerdo, ¿verdad? Por eso no habrá altares, según me han comunicado, ahí en la plaza, creo que las invitaciones los harán dentro, la alcaldía hará lo suyo allá, pero no harán afuera. Bueno, eso es bueno, ¿verdad? Yo creo que hay que ser cuerdos, sensatos, moderados, hacer caso, uno no por capricho, es por salvarnos, cuidarnos entre nosotros.